La moda que te conecta para esta semana empieza con los tan de moda jogger t-shirts con mensajes gráficos como este, combinados con unos jeans celestes rasgados de la marca Bonnage, collar de cristales tipo vintage con sus aretes a juego, una pulsera de cristales y una cartera de sobre vintage escarchada en colores plateados con medallones de cristales y colores neón, unas willow sneakers en color blanco y negro. En blanco y negro vemos los estampados de dark flowers en este vestido con detalle recogido a un lado, el collar trenzado en color oro y negro con sus aretes a juego, coordinados con estas pulseras trenzadas en color crema y dorado. Un clutch en estampado de tela de cuadros en un mix and match no te puede faltar, al igual que unas sandalias altas de suede en color negro. En el mix and match vemos estampados, este en el cardigan en coloridos colores, combinado con los t-shirts de estampados de besos que están súper de moda. Complementa con un collar tipo vintage en negro con cristales y sus aretes a juego y las pulseras varias con detalles de cristales en rosa y turquesa. Una cartera de cadena en un color vibrante de amarillo no puede faltar, al igual que unas sandalias en piel con tiras cruzadas. En la moda deportiva tipo jogger pants vemos este suéter en color gris, negro oversize con jogger pants con detalle de encaje en el frente. El collar de cristales tipo vintage con sus aretes a juego, clutch escarchado en color pewter con cristales de colores, las sandalias en negro con brillos metálicos. Y para finalizar vemos este vestido en tela brocada y tonos pasteles de estampado art print con detalle de cuello con cristales tipo vintage. Unos aretes de chandelier XL de cristales tipo vintage, clutch de raso en color chocolate con diseño en dorado. Complementa con unas strappy sandals doradas con brillo. Esta fue la moda que te conecta de Stevens.